¡A la hoy! ¡A la 2! ¡A la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Un, dos! ¡Y paga mundazas! Ya tú sabes que lo que es Jorge Alair, el duro de los duro, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. A.K.A. ¿Qué me tienes? Te traigo ahora Santa Fe Clan con la canción Ya Valió. Y me acabo de enterar porque hice un en vivo, lo que estaba haciendo, una entrevista que le estaban haciendo a Davo y a Lefty y se referían a Santa Fe Clan como Ángel. No sé, I didn't know Davo's name. Si no me equivoco, si no me equivoqué es donde estaban hablando. Fue algo, like, new to know. Casi se me olvidan los tigres. La gente en nuestro canal, los miembros. Saluditos a Gerardo López, Os, José Ávila, Roma, Travieso, Carlos Maceda, Omar Ochoa, Juan Martínez, Amtijuana, Kawabanga, Weta Beats. No se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like, no se olviden de comentar. Y si quieren ser parte de nuestra comunidad pueden encontrar el link abajo. Pero también, si quieren ser un miembro, nada más tienen que darle a join. Viene ahora, Santa Fe Clan Ya Valió. La verdadera Buda. La gente nos quiere separar porque tú y yo no somos iguales. Dicen que soy un borracho por ahí, pero eso ya tú lo sabes. Vuelve con el mismo ritmecito ese. ¿Pero qué? ¿Te imaginas que llega un tigre y hay una boda? Dice que hay una barata. Give me a la policía porque yo no sé. ¿Policía? Yo no sé de la iglesia. ¿A mí me van a tener que agarrar? ¿Quién es la boda? A mala policía, loco. No, my nigga nigga's getting hands. No con su sex. Ain't no nigga getting hands nowadays. No, he's getting hands. Before you even get the hands, you got seven holes in your chest, you're dead. I'm a call the cops. I'm not dying for no dumb shit. No, I'm not at my wedding, bro. I'm taking it to the heart. También. Y doy sillazo hasta que no pueda más. Y después como están a sacar arratrado de nuevo igual. Pero di sillazo. Es sillazo el diablo. Díganme ustedes en los comentarios, ¿qué hago? ¿Me dejo arratrado o doy sillazo? Póngame la sillita. La sillita en los comentarios. Te lo voy a coger. Dale, sillón. Yo no gano y el vino después de la derrota. Que está cabrón que contiga uno y que yo me contiga otra. Es que la nieta... Es verdad, porque cuál es la razón de tú buscar te otro y buscar más otro. Vamos, somos yo y tú solo y ya. Ya. Me and you. Nobody else. Tú y yo. Nadie más. Me and you. Forever together. Ahogar besos con tu caco. Ahogar pelotas. Van a dar un honrón con la cabeza de Santa Fe. Con la cabeza de Santa Fe. Van a dar un honrón con la cabeza. Es de botar ready. Es de botar ready. Oye, con esos brazos. Que le agarre la cabeza. El cuervo ha quedado ahí mismo para y la cabeza ha chocado en la pared. ¡Boooo! No me hace falta otra vez por ti. Previo que tú y yo somos amigos. Ya me di cuenta que no nos entendimos. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Veelo ahí? ¿Qué te dije? ¿Veelo ahí? Buena... ¿Cómo se llama? CGI. CGI es muy duro, muy duro, muy duro. No de efectos. That's funny as hell. Ahora, dime... Con el viejo. ¿O ese es tu papá? No. Es... Mira, mira. Esa sonrisita que tiene ese viejo. Y de la manera que él la tiene agarrada ahí en los brazos. El chugel. Exacto. Ese es el chugel. El chugel. El chugel. Es el viejo de los... De los money. De la feria. De los besitos. El chugel. El chugel. El chugel. Muy creativo. Muy creativo. Este cabrón que consiga su uno, y que yo me consiga otra. Es que la meta... Ese viejito no me está dando papá, ¿no? No me está dando papá. No me está dando papá al viejito. No, they didn't. They did not. No. They did not do... Oh, my God. Yo, that's tough. That's tough. That's tough. That's tough. I'm creative. That te pasa. Muy creativo. Muy creativo. Muy creativo por Eloy. Te pasa, te pasa. Muy duro. Me gusta, me gusta, me gusta. Se va a terminar Y yo tendré que olvidarte Dejar más de cora Dicen por ahí Eso ya lo sabes Uf. Que lo que, chiquito ahora. Que lo que ahora. Hablé que ahora. Que lo que, hablé que... Vengan. Llegó Hulk. Vengan, vengan. Vengan con los batecitos, vengan. San Café Hulk. Manito, con un solo brazo de eso ya. Con un solo brazo de eso ya. Con un solo brazo de eso ya. Yo me contiga otra. Ahora, oye, el que le metió este video le metió duro. Lo metió duro, sí. Six days, de que ya tiene un millón. Semillas. Hace seis días. Que Dios te bendiga. Muy duro. Santa Fe Clan ya valió. Muy duro. Me gustó, me gustó. El video estuvo muy bacano. Muy creativo. Le arrancan la cabeza. Andan con ella. La pusieron de estatua. Muy duro, muy duro, muy duro. Begues de clef. Begues de clef. El diablo. Yo soy Ori Alayde. Yo soy Ori Alayde. Yo soy Ori Alayde. That was good. Begues. Peace.